Que nadie de nosotros falte a nuestras comilonas, por todas partes dejaremos recuerdos de nuestras fiestas, pues esa es nuestra herencia y nuestra suerte. Seamos duros con esos pobres piadosos, y lo mismo con las viudas, nada de respeto con los viejos de cabellos blancos. Nuestra fuerza sea la ley, la debilidad es prueba de que uno no sirve para nada. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados, y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama Hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas, y su sola presencia nos cae pesada. Amén. Amén. Amén.